Hola gente, hoy vamos a configurar los datos móviles para Telcel en nuestro celular Samsung, el modelo es el J327P, es de voz móvil para esto vamos a entrar a aplicaciones, ajustes, conexiones, redes móviles, nombres de puntos de acceso y le vamos a poner aquí un clic en añadir en nombre vamos a escribir Telcel este procedimiento es para compañía Telcel, si usted está en Movistar este procedimiento va a cambiar aquí se le pone internet .itelcel.com el apn internet.itelcel.com aceptar nombre del usuario le escribimos web gprs y en contraseña escribimos lo demás más bien igual es web gprs pero aquí vamos a poner 2003 y aceptar aquí en tipo de autentificación es pap tipo de apn escribimos default y aceptar y por último nos vamos a los tres puntitos y le ponemos guardar lo seleccionamos nos regresamos y como ven en la parte de arriba ya me marca un 3 y una G indicando que los datos móviles ya tienen tráfico bueno compañeros eso sería todo si les fue de utilidad este video tutorial les invito a que se suscriban al canal tutosgejodos saludos a todos y hasta la próxima y